En el día de hoy una receta que no falla y es el pudín de pan agregándole coco. Vamos a hacer el almíbar tomando una taza de azúcar y llevándolo a la estufa. Luego lo vamos a distribuir en el molde. Vamos a tomar lo que es el coco, medio coco y una taza de leche. Lo vamos a licuar y se lo vamos a agregar al pan. Lo vamos a mover muy bien y le vamos a agregar una taza más de leche. Luego vamos a tomar lo que son los tres huevos, una pizca de sal. Vamos a tomar también una taza de azúcar y se la vamos a agregar aquí con la vainilla. Lo vamos a revolver muy bien y vamos a tomar media taza de crema de leche y le vamos a agregar. Le estoy agregando tres cucharadas extra de azúcar. Por otro lado las pás. Estoy bañando en harina para que estas no se vayan al fondo. Lo vamos a llevar al horno por 45 minutos y listo. ¡Tararán! Aquí tiene usted un riquisísimo pudín de pan con coco que usted debe de probar. Muchísimas gracias y suscríbete al canal.